Veracruzanas y veracruzanos, estoy muy contenta. El día de hoy el organismo público electoral de nuestro estado concluyó con el conteo de todos los votos y de las actas del proceso electoral del domingo reciente. Nuestro triunfo es contundente, pero quiero agradecer a todos y a todas que han confiado en nuestro proyecto, en una servidora. No les vamos a fallar. Vamos a trabajar intensamente los próximos seis años para todos, para los 8 millones 62 mil veracruzanos que están en territorio. También quiero agradecer y felicitar a todos los funcionarios que estuvieron cubriendo esta jornada en todas las casillas, a los representantes de todos los partidos. Hicieron un gran trabajo. Muchas, muchas gracias. No les vamos a fallar. Vamos a trabajar. Viene un proceso, son seis meses que vamos a estar en la transición y nos vamos a poner de acuerdo con el gobernador para ir haciendo una mesa de recepción. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. No les voy a fallar. Gracias. Gracias.